Eso es lo que estudian el que muere, yo tengo un amigo que tiene que ser... ¿Quieres que me guarde? Sí... La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y por primera y última vez en la historia, un gobierno colombiano creó un sistema de colegios nacionales y de becas para estudiantes sin recursos propios. García Márquez ganó una beca, saltó por esa ventana de oportunidad, un poco como Alicia entrando en el país de las maravillas o del realismo mágico. García Márquez es sin duda un genio. Pero sin ese bachillerato, sin esa beca, cien años de soledad sería todavía un brillo en los ojos de algún Melquíades desconocido. Con él, nuestra América Latina, que aprendió a construir identidad. Gracias. 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 Gracias.